Gracias. Gracias. Muy buenos días, soy Magdalena Vicuña, directora de investigación y posgrado de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile y quiero darles la más cordial bienvenida a la ceremonia de inauguración del séptimo congreso del International Seminar on Urban Form, ISUF-H, que en esta versión se desarrollará bajo el título Forma Urbana para un Buen Vivir, Miradas Interdisciplinarias, y ha invitado a investigadores e investigadoras de todos los países de lengua española a combatir su experiencia en torno a conceptos, léxico, métodos, fuentes y casos de buenas prácticas con carácter interdisciplinar y relacionados con el estudio de la forma urbana. Saludamos a las autoridades que hoy nos acompañan, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Ignacio Sánchez, presidente del Consejo ISUF-H, señor Javier Monclús, decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, señor Mario Villa, director de la Escuela de Arquitectura, señor Luis Eduardo Bercheni, directivo del decanato de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, miembros del Consejo ISUF-H, a todos los que nos están siguiendo también en forma remota por YouTube, docentes, investigadores, estudiantes, amigas y amigos. En primer término, invitamos a hacer uso de la palabra al rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Ignacio Sánchez. Gracias. Muy buenos días, muchas gracias Magdalena por esta introducción que nos pone en perspectiva de la realización de este seminario de forma urbana, seminario internacional, y quisiera saludar por supuesto al presidente, al profesor Javier Monclús, muchas gracias por alojar aquí este importante seminario, saludar a todos los participantes que conozco de más de 15 países que hoy día están presentes, también a quienes están conectados por vía virtual, al decano, al director de la escuela, a los directores del Instituto de Estudio Urbano de la Escuela de Diseño, directivos de la facultad, profesores, estudiantes, conferencistas, quienes vienen hoy día a aportar conocimiento hoy y mañana, invitados especiales, los estudiantes de pre y posgrado, señoras y señores. En nombre de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es un placer y un agrado saludar y dar la bienvenida a esta décimo séptima versión del Congreso de Urbanismo Hispano Americano, que en esta oportunidad tiene como tema central el rol que la forma urbana tiene en el buen vivir, un requerimiento de las ciudades del siglo XXI y un derecho de las personas que las habitamos. Desde el año 2015, como red regional de ISUF, este Congreso ha buscado servir un foro común sobre la morfología urbana para los países hispanoparlantes. Es sin duda una instancia para compartir y analizar los desafíos que la ciudad presenta respecto del diseño de la forma urbana. Por su parte, este Congreso ISUF-H reúne una vez al año a muchos estudiantes de pre y posgrado, académicos, investigadores, investigadoras, profesionales e instituciones y también empresas relacionadas con la forma urbana para presentar y evaluar el estado de la investigación en morfología urbana y su implicancia en los avances en la práctica urbanística, arquitectónica, en el ámbito de los países de lengua española. En esta universidad estamos muy interesados en esta temática. Desde hace ya varios años tenemos la carrera de planificación urbana, bastante pionera en nuestro país, que tiene admisión por vía college, también una admisión pionera en nuestro país, una licenciatura de estudios generales en donde los estudiantes pueden crear su propia malla y que muy de la mano del Instituto de Estudio Urbano de la Escuela de Arquitectura ha ido desarrollándose como una propuesta de pregrado para beneficio del urbanismo en nuestro país. El concepto de buen vivir tiene su origen en la cosmovisión de las culturas ancestrales y se relaciona con un paradigma de encuentro, bienestar y equilibrio entre por supuesto lo individual, lo colectivo, lo comunitario, entre las comunidades y la sociedad, entre el ser humano y su entorno en distintas escalas y las relaciones de interdependencia. Las actuales debates culturales y sociales plantean la importancia de abordar las múltiples crisis globales, el cambio climático, sustentabilidad, las migraciones, las transformaciones económicas, geopolíticas, las disrupciones y avances tecnológicos, entre otros aspectos, proponiendo visiones que puedan orientar las maneras en que convivimos los criterios de justicia, inclusión y sustentabilidad. Y este séptimo congreso ISUF-H es una oportunidad sin duda para compartir la experiencia en torno a conceptos, léxico, métodos, fuentes y casos de buenas prácticas, siempre en un carácter interdisciplinar y relacionados con el estudio de la forma urbana, concepto que será abordado desde diferentes líneas temáticas como son por ejemplo el análisis espacial, la gobernanza, políticas y prácticas innovadoras, ciudad informal, medio ambiente y cambio climático, patrimonio, entre muchos otros aspectos. El buen vivir sin duda es un concepto de creciente relevancia en Latinoamérica y objeto de discusiones cada vez más amplias, que ofrece una ética y un horizonte para repensar el sentido, el diseño y el funcionamiento de la sociedad, así como los múltiples elementos para comprender, evaluar y repensar la forma urbana y su contribución al bien común en estos diferentes contextos. Esta aproximación plantea también importantes retos, voy a decir algunos de ellos, la integración entre diversos campos de la morfología urbana, la vinculación entre investigación, docencia, práctica profesional, contexto institucional, el diálogo de saberes, la interdisciplina como medio para avanzar hacia esas nuevas preguntas, la interculturalidad, las metodologías y enfoques que nos permiten abordar en propiedad, la complejidad de los desafíos urbanos contemporáneos en todas sus dimensiones que están comprometidas. Para ello entonces contamos esta mañana y estos días con invitados de destacada y reconocida trayectoria en sus disciplinas que van a orientar la discusión. Quiero destacar a Carmen Miray Eguach, doctora en geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona, Adrián Gorelick, arquitecto y doctor en historia por la Universidad de Buenos Aires, director del Centro de Historia Intelectual en la Universidad Nacional de Quilmes, Javier Monclus, arquitecto y doctor por la Universidad Politécnica de Cataluña, catedrático emérito de urbanismo en la Universidad de Zaragoza, y Joan McDonald, arquitecta UC y experta en materia de vivienda urbanismo, premio nacional de urbanismo dos mil veintidós. A todos ustedes los saludos, les agradezco por estar en tan activamente participando en este congreso. Finalmente como universidad estamos muy contentos de acoger la décimo séptima versión de este encuentro y aportar desde el conocimiento creado por nuestros académicos, investigadores y estudiantes a este análisis de la morfología urbana. Quisiera desearles que este congreso de urbanismo hispanoamericano sea una experiencia de gran enriquecimiento y de colaboración que redunde en optimizar el concepto de buen vivir para el beneficio de todos quienes habitamos las urbes. Que tengan un excelente congreso y una gran discusión de los temas. Muchas gracias. Muchas gracias, rector, por sus palabras. Invitamos a continuación a dirigirse al público presente, al presidente del consejo y sub H, profesor Javier Manclús. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar quería agradecer a la Universidad Pontificia y dar la enhorabuena a todos los organizadores del congreso. Especialmente, gracias, señor rector, decano, director de la Escuela de Arquitectura y gracias especialmente a todos los organizadores del congreso, Magdalena, Vicuña, Pablo, Pepe, Rosas y muchos más, porque sabemos que estas cosas se trabajan en equipo y es una responsabilidad, es un trabajo. Y la verdad es que estamos muy contentos, aumentando también con algunos de los anteriores presidentes de congresos que se han celebrado, este es el séptimo, en España y en Latinoamérica. Están Borja Ruiz, está José María Esquiaga del último congreso que se celebró en Madrid, Carles Llop, el anterior en Barcelona, en fin. Estamos muy contentos de la acogida también desde el primer momento que planteamos el tema, porque es una aventura también un cierto riesgo. Cuando planteamos unos congresos, son siete, pero la organización matriz, que es International Seminar of Urban Form, que es una rama, ahora lo comentamos, pues tiene más tradición y aquí pues estamos creando y desarrollando y haciendo crecer esta red. Yo creo que, desde luego, para mí es un placer y me llena de satisfacción que el ISUF-H, ¿qué quiere decir? International Seminar of Urban Form Hispanic, red en español. De una satisfacción que vaya creciendo y que vaya cumpliendo objetivos y que sea ahora en Chile, que es, puede parecer un tópico, pero para los españoles y para los de mi generación, en particular, pues es un país muy cercano, a pesar de la distancia geográfica y las horas de vuelo, resulta muy cercano por muchos motivos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver las formas urbanas con el buen vivir? El señor rector ha explicado un poco el sentido de la convocatoria, ¿no? El tema fundamental es proponer, se propone, se dice, y se pensó desde el principio, un foco en un debate que plantea el papel de la forma urbana. ¿Qué tiene que ver? Para algunas personas puede resultar un poco extraño. Así pueden vivir, pero estas formas urbanas, cosas que hacen los arquitectos, algunos geógrafos, los que se preocupan de las formas de la ciudad, hay escépticos de la forma urbana. De la misma manera que hay euroescépticos, y hay otros, en cambio, que somos más creyentes, confiamos más. Nos parece que es relevante, es relevante el debate sobre las formas urbanas y que tiene que ver. Cuando se planteó el tema, digamos, global, como se plantea en todos los congresos, tiene que haber un foco un poco específico, pero también tiene que ser abierto para que puedan participar. Muchas personas, daba la casualidad, estaba David Harvey en España, estaba en Barcelona, y estábamos comentando cuestiones relativas al derecho a la ciudad, a Gilles Ferre, David Harvey, etcétera, y qué tenía que ver. En el fondo, decía, bueno, y aquí se explica claramente, el concepto de buen vivir ofrece un horizonte, que es un horizonte disciplinar, es un horizonte ético también. Y esa idea del paradigma de encuentro, de encuentro, que es la clave, las palabras claves de bienestar, del equilibrio entre lo individual y lo colectivo, pues es lo que parece que era interesante. Decía David Harvey, se trata en el fondo de construir una ciudad para todos. Es un eslogan, que se ha recogido en muchos sitios, y aunque sean eslóganes, nos parece que son muy importantes. En el fondo, muy complejo, hay distintas visiones, es construcción de una ciudad para todos, en equilibrio con la naturaleza. Pues ese es un mensaje muy potente, que tiene muchas variantes, muchos matices, y mucha diversidad, y hay mucho debate de fondo, y que a veces se utiliza, como hablamos de sostenibilidad, pues en fin, de manera a veces banal, pero que en el fondo del debate nos parece que es muy importante. Por tanto, nos parecía que era muy pertinente y muy oportuno ese foco y esa idea, paraguas, digamos, donde se debaten muchas más cosas. Hay que recordar, me decía, ISUF-H es una rama, es una red, regional network, de la institución matriz, que funciona desde los años 90, siglo pasado, International Seminar on Urban Forms, Spanish, en lengua española. Claro, es curioso, es interesante, a veces se olvida, cuando vamos a los encuentros, hay gente que dice internacional, esto es internacional, el otro es internacional también, pero en inglés, global, nosotros le llamamos ISUF-Global. Hace unos meses estábamos en ISUF-Global, en Belgrado, en Europa, y había, interesante ver cómo las regional networks, pues había la red regional de Italia, se identificaba en italiano, pero es Italia. La red polaca, la red china, una red china, expresa en chino, tiene su especificidad, y cuando se fundó hace unos años la red en español, hay gente que decía, no, pues la red de España. No, no es la red de España, es la red de 30 países de habla española, los cuales parece que hay como unos 15 que participan en este congreso. Nos parece que es muy importante. Y sería, si acaso, comparable con la red lusófona, la única también que tiene esa especificidad, que es en lengua portuguesa, y que es sobre todo Portugal y Brasil, Brasil y Portugal. Y aquí, entonces, ese es un tema muy importante. Y bueno, en fin, espero que el encuentro sea muy fructífero, que disfrutemos intelectualmente y de manera informal, directa, indirecta, y un poco intentando potenciar ese puente entre visiones distintas, entre disciplinas, tratando de superar barreras geográficas, porque la barrera lingüística se plantea con el mundo anglosajón. Nos parece que se puede contribuir a ese diálogo también desde una visión específica nuestra. Bueno, pues nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por sus palabras. Corresponde a continuación escuchar las palabras del decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, señor Mario Villa. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta séptima versión del seminario de forma urbana de Hispanoamérica. Saludo con mucho afecto a nuestro rector, doctor Ignacio Sánchez, al presidente del Consejo ISUF, H, señor Javier Munclús, a los directores de las unidades de la facultad, al director en especial de la Escuela de Arquitectura, profesor Luido Eduardo Brechani, también a la directora de investigación y posgrado de nuestra facultad y organizadora, profesora Magdalena Vicuña, y a su equipo, en la persona también del arquitecto Pablo Ortiz. Saludo a las autoridades, docentes, investigadores, estudiantes, y muy especialmente a todas las delegaciones extranjeras que nos acompañarán en este seminario, que recibió 233 ponencias, 188 aceptadas, de 15 países hoy presentes. Muy especialmente también saludo a estudiantes de la Universidad de Guadalajara que vienen al laboratorio-taller Forma Urbana para el Buen Vivir en el contexto de este evento, una actividad docente inédita de colaboración con el Instituto de Estudios Urbanos, la Escuela de Arquitectura, a través del Magíster de Proyecto Urbano. ¿Qué les puedo contar de una ciudad como la nuestra? Santiago del Nuevo Extremo. ¿Qué les puedo contar de una ciudad como la nuestra? Algo que sea generoso y simple, que se identifique con una experiencia, la del habitante de a pie, la del ciudadano, la del que ocupa lugares que son de los comunes, los públicos, los abiertos, esos que se entregan como un regalo, que son tan notables como tradicionales, entendido ello como espacios que acompañan una historia, un espesor de 500 años. Primero, referirme a los Andes, a las montañas sagradas que flanquean a esta urbe, que los reciben altaneras y sublimes, que no permiten la fuga de perspectivas lejanas. También el río y otros hitos geográficos cercanos, que le entregan medida al espesor vallecano del centro de este Chile delgado, que como una espada en vertical comienza al cinto de Sudamérica. Pero quizás lo que nos devuelve la condición de transeúntes cotidianos son los rincones que nos regala. No es un presente tan abierto ni directo. Santiago nos exige su búsqueda, y se encuentra en diálogos entre árboles, pequeños jardines, plazas recónditas de barrios medios, como también algunos emblemáticos parques, que hasta el día de hoy sostienen la buena voluntad proyectual de la idea primigenia. Así los invitaría al Parque Forestal, a la calle Blanco Encalada, Bochef, o Victoria Subercasó, ceñida al Cerro Santa Lucía, pleno de palmas, bellotos, peumos, árboles algunos de nuestra flora nativa siempre verde, de reconocida fragancia y maderas exquisitas. También los barrios de plazas que sorprenden, pues ajenas al ancho de calles se emplazan victoriosas, cómodas en su aparente anonimato. La Plaza del Bosque, un promontorio vernáculo que se eleva tras tres metros, o la Cuadrada Uruguay, que ensanche una pequeña calle para acusar su notable forma urbana. Y la Dinamarca, que nos sorprende por su valioso y justo tamaño, desplegada entre casas de amplios antejardines y saludables acacias. Cuidada en el silencio y reclamando respeto por Jan Christian Andersen en piedra. Al final describo a la ciudad jardín de la Providencia residencial, en específico al barrio Diego de Almagro, construido en 1950, que contemplaba el paseo como parte de su ciclo vital, en anchas veredas de un metro ochenta, algo inédito. Esquinas de antejardines extendidos, con edificaciones de dos pisos y un primer nivel comercial, en aquella época, todos los cierros de madera de Raulí, pintados en un blanco semi-satinado. Barrio cuya sobriedad aún conserva su morfología originaria. Pero este elogio a una forma urbana, que en parte de este Santiago disímil, aún ha logrado imponerse agraciada y cuidada, no oculta la realidad dura del Santiago desigual, el de las distancias inadmisibles, el de muchos ciudadanos que para ver algo distinto a lo precario deben recorrer kilómetros, donde la ausencia de las verdes o de arte solo recalca cierta monotonía que no separa al acopio del deterioro físico. Al final, para insistir en este mensaje optimista, realizado desde el cobijo siempre creador de la academia, que valora barrios, apelo a nuestro rol universitario, el que ha construido persistencia para la formación de jóvenes en arquitectura, diseño y hoy también planificación urbana, como lo decía nuestro rector, desde un enfoque integral como articulador. Y llamar con resuelta esperanza a no olvidar a la belleza. Esa palabra que usamos tan poco. Las ciudades deben ser bellas en sus genuinos fundamentos, como un propósito, en nuestro caso como un propósito proyectual, y así poder seguir insistiendo el inapelable rol de servicio que tienen nuestras disciplinas. Más aún cuando vemos un mundo que hoy nos advierte su fragilidad en humanidad, su inefable crueldad cuando se dispone a la guerra, opacando su inexorable belleza regalada en la espontaneidad de sus paisajes, su notable naturaleza. Así vemos ciudades hoy bombardeadas, construcciones de piedra picada, nuevas ruinas que transforman su forma planificada por cerros de desechos. Que este encuentro también de paz sea en lo académico y en el esplender del castellano, nuestra sublime lengua que nos une, fruto de hermandad perenne entre los que enseñamos, investigamos y creamos la forma urbana. Muchas gracias. Muchas gracias, decano, por sus palabras. A continuación, presentaremos a quien compartirá la primera ponencia de este congreso, doctor Adrián Gorelick. Adrián Gorelick es arquitecto y doctor en historia, ambos títulos por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador independiente del CONICET y profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes, donde dirige el Centro de Historia Intelectual. Es miembro del Consejo de Dirección de Prismas, revista de historia intelectual. Ha obtenido la beca Guggenheim y ha sido nombrado profesor Simón Bolívar de la Universidad de Cambridge y miembro del Wissenschaftskolleg de Berlín. Entre otros libros, ha publicado La Grilla y el Parque, Espacio Público y Cultura Urbana en Buenos Aires, 1887-1936, Miradas sobre Buenos Aires, Dos vanguardas a Brasilia, Cultura Urbana, Arquitectura en América Latina y Correspondencias, Arquitectura, Ciudad y Cultura. Ha compilado Ciudades Sudamericanas como Arenas Culturales y recientemente ha publicado La Ciudad Latinoamericana, una figura de la imaginación social del siglo XX. Dejamos con ustedes al profesor Adrián Gorelick. Adelante, profesor. Adelante, profesor Adrián Gorelick. Gracias. 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 Vamos a empezar con la foto que elegimos para la tapa, en realidad la elegimos porque nos gustó mucho, porque el fotógrafo es un gran amigo, pero esa supuesta inocencia se terminó cuando discutiendo sobre el libro en Brasil, alguien comentó que esta foto no parece una ciudad latinoamericana, y ahí advertí que detrás de la aparentemente casual búsqueda de una imagen para la tapa, todo el tiempo en realidad había habido una pretensión programática. En dos sentidos, por una parte porque al carecer de representatividad latinoamericana, esa foto ayuda desde la tapa a presentar una idea fundamental del libro, no hay una América Latina esencial que debe ser develada. Hay una multiplicidad de Américas latinas cuyos modos de definición, sus roles y propósitos cambian con el tiempo y la geografía desde donde se las examina. Este libro no sería lo mismo escrito en Brasil, escrito en México o por supuesto escrito en los Estados Unidos. Esta foto materializa el perspectivismo desde el sur con que estos temas se examinan aquí contra cualquier idea de unidad, sea la unidad de los estudios de área de la Academia Norteamericana o la de las búsquedas ontológicas de la identidad tan habituales en América Latina. Por otra parte, porque el mosaico más bien neutro, aunque claramente moderno, de esa Buenos Aires salpicada de medianeras, esas medianeras que son el hecho maldito del urbanismo periférico, tiene la abstracción, la desrealización exacta demandada por la noción clave en el libro de Ciudad Latinoamericana. Porque Ciudad Latinoamericana, la ciudad latinoamericana entre comillas de la que se habla en este libro no es una ciudad real, no podría serlo, ya que lo que caracteriza la historia de las ciudades americanas luego de su implantación centralizada por la voluntad imperial fue, en palabras de José Luis Romero, su progresiva diferenciación. Muchas veces he dicho la butad de que la única ciudad latinoamericana realmente existente sería Miami, digamos, como una suerte de parque temático de fragmentos de ciudad, la Lidlavana, etcétera, donde uno puede encontrar junto como en la MTB todo lo que es Latinoamérica, pero solo en el modo del parque temático. Se trata entonces la ciudad latinoamericana de una figura de la imaginación social del siglo XX, como dice un subtítulo del libro que en realidad niega el título, no hay tal ciudad latinoamericana, es una figura de la imaginación social, un artefacto de la inteligencia producido en un periodo especialmente intenso en América Latina entre los años 1940 y los años 1970. En realidad lo que busca probar el libro es que la ciudad latinoamericana fue uno de los productos, como concepto, fue uno de los productos más originales y emblemáticos del pensamiento social del periodo que organizó en torno a la cuestión urbana una serie de representaciones sobre el pasado y el presente de América Latina y muy especialmente sobre los rumbos necesarios para su transformación. Esto lleva a entender que la idea de ciudad latinoamericana no existía antes o después de ese periodo. Antes de los años 40, la idea de ciudad fundamental, por supuesto, en toda América Latina, desde la propia conquista, en realidad siempre había sido considerada en sus contextos nacionales, sea durante el romanticismo como ideal cívico y modelo para la organización de la nación, o como luego el ensayo de identidad como clave de sus males. Y después de los años 70, la idea de ciudad latinoamericana deja de expresar una productividad teórica o ideológica y el trabajo intelectual y académico se volvió más y más monográfico contra la comparación y la idea de ciudad latinoamericana. Ahí hay una serie de libros de los años 80 que son modélicos para la historia cultural urbana y que justamente se caracterizaron por analizar ciudades no solo específicas, sino casi como ciudades incomparables entre sí. Y esa idea que quedaba de ciudad latinoamericana quedó disponible entonces solo para designar las metrópolis contemporáneas como ilustración del apocalipsis, pobreza, marginalidad, fragmentación y violencia, como dijo Monsiváis de México, que era una ciudad post-apocalíptica, porque el apocalipsis por ahí ya había pasado. En cambio, el libro se centra, entre otras cosas, en un mapa como estos de la ciudad latinoamericana y la hipótesis del libro es que entre los años 40 y los años 70, la idea de ciudad latinoamericana surge internacionalmente y funciona como una suerte de imán para toda una serie de figuras, disciplinas e instituciones que estaban formando el nuevo mapa intelectual, académico y político del pensamiento social de la región. Aquí tienen una parte del desarrollo del libro que tiene que ver con la formación de la red de centros de pensamiento urbano. Ayer comentaba que cuando uno mira la cantidad de centros en Santiago de Chile se da cuenta por qué Santiago de Chile fue realmente un nodo fundamental de esta red de pensamiento urbano. Y la ciudad latinoamericana fue parte del léxico con que esa red buscó interpretar lo que ocurría y en el mismo camino encontró su propia identidad. La ciudad latinoamericana en ese sentido es, como dicen los antropólogos, un concepto nativo, algo que formaba parte del discurso que yo estoy analizando en el libro. Por supuesto, algunos de los itinerarios polémicos que atraviesa ese mapa intelectual de las teorías del desarrollo a las teorías de la dependencia, del reformismo modernizador a las posiciones revolucionarias, son muy conocidas, así como también fue conocido su impacto en todas las dimensiones de la vida cultural, las ciencias sociales, el arte y la literatura. Pero lo que no es tan conocido es el rol que jugó la ciudad latinoamericana en la conformación de ese mapa y en el armado de sus temarios políticos e intelectuales en el mismo momento en que las ciudades latinoamericanas como realidades urbanas se constituían en los escenarios de aplicación de esos temarios y en los motores de las transformaciones a los que esos temarios buscaban de alguna manera referirse. Y en ese sentido, uno puede pensar la ciudad latinoamericana como una categoría de época, como parte de una coyuntura muy particular en la que se combinó la consolidación de la sociología funcionalista y la teoría de la modernización, por un lado, que le daban a la ciudad un rol decisivo en la activación de la modernidad y por otro la explosión urbana, como se llamaba en ese tiempo, producto de las migraciones campo-ciudad que convierten a América Latina en un continente con mayoría de población urbana por primera vez pasada la mitad del siglo. Y esto implica una transformación extraordinaria de la identidad de un continente que siempre se había pensado y que se siguió pensando durante mucho tiempo como un continente rural. Finalmente, América Latina se convierte en uno de los continentes con mayor tasa de urbanización. La ciudad entonces aparece como máquina de tracción de pautas modernas de vida en regiones que carecían de ellas, y ahí viene la metamorfosis fundamental de la noción de modernidad en modernización. La modernización es otra cosa, como bien muestra Habermas, y es un concepto que nace en los años 50 justamente para establecer la posibilidad de regiones que carecían de las pautas que habían hecho emerger la modernidad europea y que sin embargo podían de alguna manera incorporarse en ese proceso. Y no es casual que Robert Redfield, en sus trabajos antropológicos en México, sea el primero que utiliza la noción de modernización. Y en América Latina, ese proceso se dio en una particular sincronía entre transformaciones urbanas y pensamiento y políticas para operar sobre esas transformaciones que los observadores internacionales veían como una oportunidad única. A mí me gusta siempre poner el ejemplo de Venezuela y del sistema urbano territorial de Caracas y de Venezuela, donde en el mismo periodo en que la población se multiplica por seis, entre 1940 y 1960, ocurren una cantidad enorme de proyectos de transformación urbana y territorial, desde el plan monumental de Caracas llevado adelante por Maurice Rotival, del atelier de Henri Prost en París, el plan del zoning para Caracas, ya moviéndose hacia la influencia más norteamericana, y finalmente el plan de Guayana. Pero durante ese mismo periodo, además del crecimiento demográfico, además de las transformaciones urbanas y territoriales, se produce la consolidación de una red institucional que va a analizar, a juzgar, a criticar y a estudiar todo lo que estaba ocurriendo en el mismo momento en que ocurría. Y cuando uno lo ve en el panorama internacional, se da cuenta la extraordinaria diferencia que tiene eso con los procesos. En el mismo momento, Leonardo Benévolo comenzaba el primer libro de Historia del Urbanismo diciendo que justamente fue el desfase entre los hechos urbanos y la reflexión sobre ellos lo que había generado la gran crisis del urbanismo moderno internacional, frente a lo cual, en el prólogo de la urbanización en América Latina, los sociólogos José Medina Echivarría y Philip Hauser presentan América Latina como el caso donde una planificación inteligente y previsora podía aminorar todos los aspectos negativos que se habían analizado en la urbanización europea. Este optimismo, esta idea de que América Latina es el territorio donde esa transformación era posible marca de alguna manera las coordenadas principales de lo que se organiza como un ciclo en el pensamiento de la región. El ciclo de la ciudad latinoamericana, un ciclo que va del optimismo a la decepción sobre las posibilidades de la ciudad para liderar las transformaciones sociales. Y voy a retomar aquí el ejemplo contrastante de dos figuras que en la apertura del libro utilizo para desplegar algunas de las cuestiones involucradas en este ciclo, que son John Friedman y Ángel Rama. Más allá de algunas coincidencias azarosas, se darán cuenta que nacieron el mismo año y ambos sufrieron el exilio, Friedman muy temprano escapando como niño con su padre del nazismo en Viena e instalándose en los Estados Unidos, Rama mucho más tarde quedando recluido en Venezuela cuando se produce el golpe militar en Uruguay en 1973, pero más allá de esas coincidencias azarosas decía, en realidad se trata de figuras enormemente diferentes. John Friedman es muy conocido en Chile como planificador por su rol como organizador y director del programa de asesoramiento que la Fundación Ford armó para el gobierno de Frey Montalva entre 1964 y 1970 y tuvo directa incidencia en la creación del SIDU aquí en la Universidad Católica o Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales. Antes había estado en Brasil y en Venezuela participando del proyecto de Guayana siempre elaborando hipótesis importantes para el debate sobre el desarrollo. Ángel Rama, por su parte, es una figura clave de la cultura latinoamericana, miembro estelar de la generación uruguaya de 1945 que de alguna manera se aglutinó en esa revista paradigmática de la cultura latinoamericana que fue la revista Marcha. Rama lideró el proceso de modernización de la crítica literaria y luego el sucesivo proceso de radicalización ideológica y de conversión de la crítica literaria en crítica cultural y política en instrumento de indagación de los dilemas de América Latina, contribuyendo como pocos con la construcción de las tramas intelectuales que hicieron del continente un espacio común entre las décadas de 1960 y 1970. El planificador y el hombre de letras se insertaron de modos muy diferentes en la problemática de la ciudad latinoamericana. Para Friedman fue el centro de su trabajo profesional y él acompaña todo el ciclo con intervenciones teóricas y prácticas contribuyendo de modo protagónico, no solo con la expansión de una manera norteamericana del pensamiento urbano y regional, sino también con la construcción directa de aquella red de centros e instituciones latinoamericanas de estudios urbanos y regionales. Friedman encarna como pocos la figura del planificador, que es una figura de época, la figura del voluntarismo-constructivismo de la época encarnado en un profesional que Morse, no sin cierta ironía, calificó como una suerte de prometeo capaz de crear de cero. En cambio, la obra que permite que incluyamos a Ángel Rama en este contingente, La ciudad letrada, un libro de 1984, un libro póstumo, Rama muere trágicamente en un accidente aéreo cuando estaba por aterrizar en Madrid. Ese libro es un producto único, es un producto solitario y tardío, como una suerte de ramalazo postrero de los enfoques radicalizados que en los años 1970 señalaron el fin del ciclo. Es una crítica verdaderamente amarga al rol de la combinación entre ciudad e intelectuales en América Latina como reproducción del poder. La ciudad ya no parece como palanca de la transformación, sino como agente de reproducción del poder. Como se ve, son dos figuras que no podrían ser más diferentes, sin embargo, en estas dos citas, las voces del experto norteamericano y del intelectual latinoamericano suenan curiosamente unánimes. El futuro de América Latina es en cierta manera susceptible de elegirse deliberadamente, dijo Friedman, y Rama, como con eco, le responde, América Latina sigue siendo un proyecto intelectual vanguardista que espera su realización concreta. Se trata de un optimismo voluntarista de larga tradición en América Latina, pero que se había activado especialmente en nuestro ciclo, tanto en las versiones desarrollistas como en las versiones revolucionarias, mostrando la similar confianza de ambas en el carácter proyectivo, maleable, plástico del continente. En el caso de Friedman y Rama, ese acuerdo se vuelve mucho más llamativo si se observa la disparidad de las fechas, un 68 en el que el optimismo desarrollista todavía no se había disipado del todo cuando ya llegaba como relevo ese otro optimismo, incluso más futurista, el revolucionario, frente a un 83 en que apenas comenzaba a desvanecerse el clima ominoso de la frustración política en que derivó la radicalización setentista con la evidencia trágica de las dictaduras en el cono sur todavía muy presente. Sángel Rama nunca pudo volver a Montevideo en democracia. Pero la idea de una América Latina vanguardista, campo de pruebas para experimentos intelectuales, sitio por excelencia de la transformación, se sostiene casi idéntica en ambas citas, casi como probando aquel dictum del crítico de arte brasileño Mario Pedrosa que para hablar de Brasil y de América Latina decía estamos condenados a la modernidad. En verdad podríamos ver a Friedman y a Rama como los bordes del amplio arco de voluntades que la imaginación urbana traccionó en esos años. La interrogación por la ciudad prohijó la integración de una comunidad internacional de especialistas en un escenario cultural latinoamericano muy dinámico con una presencia norteamericana dominante en ideas, estudiosos e instituciones, lo que no hizo más que exasperar la cuestión nunca más candente en aquel tiempo de las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina. Y en ese sentido, Friedman y Rama también pueden ser vistos como los puntos de llegada de dos tradiciones. Una tradición modernizadora reformista y la tradición crítica de esa modernización que va a cuestionar justamente su matriz panamericana, el rol de los Estados Unidos en ese impulso. Sin embargo, lo que nos muestra el prisma urbano, y a mí me gusta mucho utilizar esta fórmula, ver la historia desde el prisma urbano nos muestra cosas diferentes. Nos muestra historias, nos muestra tiempos, nos muestra políticas diferentes. Y lo que nos muestra el prisma urbano en esta historia es algo bastante diferente de lo que surge especialmente de los estudios sobre la Guerra Fría, porque indica que esas dos tradiciones que parecen tan antagónicas estuvieron fuertemente entrelazadas a partir de la matriz reformista que incluso mostró visos de radicalismo de una experiencia intelectual y técnica norteamericana que se remonta a las décadas de 1920 y 1930, cuando se ponen a punto en los Estados Unidos las dos matrices del pensamiento urbano y territorial con gran impacto en América Latina, pero no solo, sino que se volverán dominantes en todo el mundo a partir de la segunda posguerra. Por una parte, la interpretación socioetnográfica de la ciudad moderna que se formula en la Escuela de Chicago con especial énfasis en el estudio de los grupos migrantes y en el estudio de su adaptación a culturación en el proceso de transición de la sociedad tradicional a la moderna y de ahí sale, por supuesto, el trabajo de Robert Redfield sobre esa fórmula de continuo folco urbano que fue tan productiva para discutir las migraciones rural-urbanas en América Latina, en debate, en sintonía y en contradicción con aquella fórmula que nació justamente para rebatir el continuo folco urbano, que es la fórmula de la cultura de la pobreza de Oscar Lewis, con que examinó de nuevo el rol de esos migrantes en la ciudad moderna. Entonces, por una parte, los estudios socioetnográficos que encuentran en Chicago realmente una matriz formativa y por otra parte, el regionalismo como movimiento técnico-ideológico que se formula en los años 20 y sobre todo, a través de Lewis Manford, la influencia de Patrick Giddies en Estados Unidos, el regionalismo como movimiento cívico capaz de generar una nueva relación de la sociedad con el territorio, con todas las bases de la geografía anarquista, Kropotkin, Reklus, que traía a través de Giddies y que fue tan importante en Lewis Manford y en la generación de una corriente regionalista, reformista, verdaderamente por momentos muy radical, y que en la década del 30 se va a encarnar paradigmáticamente en el proyecto de la Tennessee Valley Authority, seguramente la iniciativa de mayor suceso del New Deal, con toda su ambición tan característica del pensamiento planificador de este periodo que es encontrar una tercera vía, una tercera vía entre el capitalismo y el comunismo, combinando el manejo de aguas con la organización cooperativa, la acción social, la acción comunal, etc. Y eso va a generar toda una corriente de planes de cuenca en América Latina, que en realidad es el modo en que comienza la planificación propiamente dicha en América Latina. Pero en los años 40, este reformismo ya no encuentra condiciones propicias dentro mismo de los Estados Unidos y se va a convertir, especialmente a través de las fundaciones, en un instrumento paradójico de la expansión de esas ideas y prácticas norteamericanas por el mundo. Y me refiero a la paradoja de que con la bandera de la reforma territorial y social, con la búsqueda de una tercera vía, la planificación modéstica que busca de contribuir con la expansión del poder económico y político norteamericano. Esta paradoja, esta ambigüedad, esta contradicción va a estar presente durante todo el siglo, y esto le da un carácter muy particular a ese reformismo en el nuevo marco establecido por la Guerra Fría. Como lo caracterizó Jules Benjamin, se trata de un reformismo movido por una idea fuerza que va a persistir durante todo nuestro periodo. La idea salvacionista de que los Estados Unidos pueden y deben rehacer otras sociedades. Y esta es clave en la noción de desarrollo, una noción fundamental en este periodo que deja de ser el proceso interno de una sociedad para convertirse en el proceso en el cual una sociedad puede incidir en el desarrollo de otra. Y esto también tiene que ver con la transformación de la noción de modernización. Pero el prisma urbano, a su vez, agrega complicaciones. Porque la planificación tensiona hasta el límite la matriz liberal que está en el corazón de la expansión reformista norteamericana. La planificación, como todos ustedes saben bien, supone una fuerte participación estatal en la economía que siempre generó gran resistencia en sectores poderosos dentro de los Estados Unidos. Y eso explica la interesante situación de que muchos de los protagonistas del expansionismo reformista fueron acusados de rojos en su país y de imperialistas fuera de él. Y esto permite también reformular algunas ideas acerca del rol de los técnicos e intelectuales norteamericanos en América Latina. ¿Cómo entender la multitud de figuras que ya desde los años 30 recorren el continente interviniendo con ideas y con acciones en la transformación urbana territorial? En el marco de la guerra fría cultural se los ha solido presentar. O bien como filántropos desinteresados, o bien como agentes encubiertos. Muchos en realidad han muy bien el perfil del americano impasible. Esa novela de Graham Greene sobre el rol de los agentes norteamericanos en Estados Unidos en la guerra de Indochina, como rápidamente se convierte en la guerra de Vietnam. Una mezcla de prepotencia e ingenuidad que desata desastres. Y Rockefeller, Nelson Rockefeller, podría ser muy bien pensado dentro de ese perfil como coordinador de la Oficina de Asuntos Interamericanos que buscaba fortalecer la relación con América Latina. No dejaba de manejar sus intereses como empresario de petrolero en toda América Latina aprovechando ese doble rol, digamos, para llevar adelante también sus propios negocios, pero también impulsando iniciativas culturales y políticas muy interesantes en América Latina. Entonces, por un lado pueden ser pensados como estos americanos impasibles, pero por otro lado también deben ser pensados como batallones fantasma de reformistas a la búsqueda de nuevos territorios en los cuales practicar un New Deal que ya no podía realizarse en su propio país. Y ahí hay solamente una pequeñísima muestra de intelectuales fuertemente comprometidos con América Latina que llegaron a convertirse en intelectuales latinoamericanos, propiamente dicha por su incidencia en el debate propio del continente. Y yo creo que esta es la disposición más adecuada para pensar el punto de arranque del viaje de la planificación norteamericana por América Latina y ese punto es Puerto Rico. Y Puerto Rico es realmente un caso muy mal conocido o apreciado por el complejo lugar cultural y político de la isla, tanto para los países latinoamericanos donde la isla aparece como el ejemplo de la entrega colonial como para los Estados Unidos que nunca admitió en términos de representaciones culturales su carácter imperialista. Lo cierto es que en los años 40 la combinación del populismo modernizador del Partido Demócrata Popular de Muñoz Marín y el New Deal encarnado por la figura de Redford Tugwell, figura central del Departamento de Agricultura del New Deal de Roosevelt, produjo un experimento radical de reorganización territorial y desarrollo agrícola e industrial, de modernización de las infraestructuras, la salud y la educación, con una planificación integrada en todos los niveles de un grado de coherencia y centralización sólo aplicable en el mundo socialista. Y esta es la gran paradoja de que este ejemplo del mundo colonial, neocolonial latinoamericana sea el territorio para un experimento tan radicalmente planificador. Lo interesante es que Puerto Rico se convierte de este modo en un laboratorio de la planificación y con incidencia doble, tanto en los Estados Unidos porque Tugwell con esa experiencia y sobre todo a través de Harvey Perloff, su ayudante principal en Puerto Rico, fundan en Chicago un posgrado en planificación que va a cambiar la cultura de la planificación en Estados Unidos, incorporando la filosofía del desarrollo en una planificación que en Estados Unidos hasta ese entonces era muy pragmática y desarrollando la noción de comprehensive planning. y por otro lado también va a ser un laboratorio de la planificación para América Latina también en un doble sentido, por un lado porque va a permitir una conexión panamericana de un flujo muy intenso y por otro lado porque va a ser un semillero de instituciones muy importantes, el Centro Interamericano de Vivienda que se crea en 1951 en Bogotá y por supuesto la Sociedad Interamericana de Planificación que se crea en 1956 y que va a mostrar como pocos ejemplos justamente qué ocurre con estas instituciones nacidas de una vocación panamericana pero que van a entrar rápidamente en un proceso de radicalización. Quedémonos un minuto con el CIMBA, el Centro Interamericano de Vivienda va a ser un punto neurálgico del debate experto latinoamericano sobre el problema de la vivienda partiendo del modelo puertorriqueño de la autoconstrucción va a ser un lugar de elaboración a través del encuentro de New Dealers con figuras clave del pensamiento social latinoamericano un lugar de elaboración de posiciones de un democratismo emancipador y este es el caso para mí de la relación entre Caroline Ware y Orlando Falsborda. Ware es una temprana feminista, defensora de la causa negra, funcionaria del Departamento de Agricultura de Roosevelt, por lo tanto trabajó con Tugwell y va a ser Tugwell el que la convoque a dar cursos en Puerto Rico, cursos sobre acción comunal. Y la acción comunal, el desarrollo de la comunidad es una figura fundamental en este periodo en toda América Latina e incluso para las Naciones Unidas en donde se pasa del regionalismo reformista norteamericano de los años 30 que sobre todo apuntaba a la formación de cooperativas, escuelas, bibliotecas, a una serie de políticas de creación de juntas de acción comunal y de trabajo con la comunidad que va a insertarse muy claramente en las políticas de los movimientos de base y esto tiene lugar en una institución muy particular que es el Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Río Piedras en Puerto Rico creada en 1943 con el objetivo del nuevo gobierno populista de crear servidores públicos. Puerto Rico va a ser durante todo este periodo un territorio de experimentación de los más avanzados de las ciencias sociales de los Estados Unidos, hay un chiste que circulaba en los años 50 en Puerto Rico en donde se decía que una familia puertorriqueña estaba compuesta por el padre, la madre, dos hijos y el investigador social norteamericano, habían invadido la isla, pero en el CIS trabaja un seleccionado de científicos sociales emergentes en la Academia Norteamericana y uno diría en los sectores liberales de izquierda de la Academia Norteamericana, John Kenneth Galbraith, Wright Mills, se forman en Puerto Rico, hacen sus trabajos sobre Puerto Rico en el territorio de la planificación Walter Isaac, además de ser un foco justamente por esto de atracción regional donde de todos los países latinoamericanos comienzan a estudiar en el Centro de Investigación Social. Y por otro lado, tenemos entonces el Centro Interamericano de Vivienda donde Caroline Ware va a llevar sus cursos de acción comunal y se vincula con Orlando Falsborda que en esos momentos acababa de llegar de Estados Unidos Orlando Falsborda, un sociólogo fundamental de Colombia, creador de la carrera de Sociología, pero cuando llega con su doctorado de Florida a Colombia no había ningún lugar donde practicar la Sociología Científica en Colombia excepto en el Centro Interamericano de Vivienda, esto lo cuenta Orlando Falsborda y en esos años, junto con el arquitecto argentino Ernesto Bottier, hacen una experiencia extraordinaria de trabajo en pequeñas localidades rurales de acción comunal, un proceso que va a transformar la actividad intelectual y va a llevar unos años después a que Orlando Falsborda construya la categoría de investigación-acción participativa como transformación completa del trabajo sociológico que lo lleva del funcionalismo en el que él se había formado al desarrollo de la comunidad, un desarrollo de la comunidad en la que va a tener un rol muy fundamental en toda América Latina, por supuesto, las organizaciones católicas. Lo cierto es que el modelo puertorriqueño de autoconstrucción a través del CIMBA se convierte ya no en una salida técnico-económica al problema de la vivienda social, sino en una causa emancipatoria para los movimientos de base, una deriva que va a encontrar un momento de síntesis y expansión internacional en una figura que ustedes seguramente conocen mucho, que es la figura que más trascendió internacionalmente de toda esta movilización de recursos intelectuales, que fue John Turner, que va a llevar adelante la interpretación de autoconstrucción como autodeterminación. Hay muchos ahora artículos que buscan probar, y tienen razón, que John Turner no inventó la autoconstrucción y de alguna manera se montó sobre una ola que ya existía y sí le dio difusión, pero yo creo que es mucho más que eso. Cuando uno vuelve a leer los artículos y los libros de John Turner, se da cuenta de la fuerza de su argumentación todavía vigente, digamos, que además de haberle dado una difusión global a las experiencias de autoconstrucción como alternativa a la crisis de la arquitectura moderna, le dio también por su beta anarquista, por su estudio sobre Patrick Guedes, etcétera, le dio verdaderamente una dimensión a la libertad de agencia de los propios actores en las poblaciones marginales para construir su hábitat, que realmente sigue teniendo mucha vigencia. Los migrantes a partir de toda esta experiencia comienzan a ser vistos ya no como un problema a aculturar para que se adapten a la ciudad moderna, sino como célula regeneradora de los males de la sociedad moderna, como alternativa incluso en las visiones más radicales a la sociedad burguesa. Y aquí aparece un caso que a mí me resulta muy interesante, es el de una experiencia que hace la Universidad de Cornell en Vicos, en Perú, dirigido por el Departamento de Antropología que llevaba adelante el antropólogo Alan Holmberg, un antropólogo que se había definido a comienzos de la década de 50 su trabajo antropológico como intervención participante y que en Vicos, en Vicos, perdón, buscaban estudiar el cambio social en una comunidad campesina de base indígena, pero con la peculiaridad de que el cambio social venía promovido por aquellos que lo estudiaban, ¿no? Porque convirtieron la hacienda en cooperativa a través de una suerte de mini reforma agraria pactada entre Cornell y el gobierno peruano. Y aquí también hay que entender que la reforma agraria, tal cual la entendemos en América Latina, ya se había modificado enormemente de sentido desde la década del 30, donde pasa a ser una parte central de las políticas panamericanas. El gobierno norteamericano apoya con muchos fondos y con mucho entusiasmo, por ejemplo, la reforma agraria de Cárdenas en México, considerando que era lo que iba a permitir la modernización del país. Ya no es vista como en el primer momento, digamos, de la reforma agraria a comienzos del siglo XX con su carácter de alguna manera subversivo, sino como parte de la modernización necesaria del continente. Entonces, es interesante que en esta foto aparece un joven José María Arguedas que estaba haciendo su formación etnográfica en Vicos, y si pensamos en la frase célebre de Arguedas, Arguedas, gran escritor latinoamericano, yo no soy un aculturado, su presencia en el grupo de Vicos podría parecer contradictoria, pero es mucho menos si pensamos que su reivindicación del rol de los mestizos en las barriadas limeñas encuentra un apoyo fundamental en aquella práctica de intervención participante, y muy especialmente en uno de los antropólogos que trabajaban en Vicos, que fue William Mungin, el socio de Turner en las barriadas peruanas, el que le dio la profundidad antropológica a los análisis de Turner, estudioso del rol de los campesinos en la ciudad, y desmistificador del alejamiento, la alienación de los migrantes campesinos en la ciudad, y más bien que los analizó justamente como células reorganizadoras de la ciudad, pero además es muy fácil ligar a la antropología de José María Arguedas, que además de novelista era antropólogo, con el propio Robert Park de Chicago, que también veía a los inmigrantes como modelo moral para la gran ciudad, como modelo de restauración de los lazos sociales destruidos por la gran ciudad. Entonces, el prisma urbano de alguna manera permite entender que la trama panamericana tiene su propia lógica de radicalización en los años 1950, que conecta muy bien con la radicalización latinoamericana sesentista, y por eso quizás nos sorprende el poco peso, no voy a poder desarrollar esto aquí, lo desarrollo bastante en el libro, el poco peso de Cuba en los debates de la planificación de los años 60. Sabemos que la revolución cubana de 1959 transforma el debate intelectual en toda América Latina, favorece la radicalización, y a pesar de no formar parte de la trama panamericana, porque quedar fuera de la OEA, instituciones cubanas como Casa de las Américas se convirtieron en el faro del debate intelectual latinoamericano. Sin embargo, uno no encuentra eso en la planificación. Para la planificación Cuba no va a existir, ¿hasta cuándo? Hasta los años 70, después del golpe en Chile y el golpe en Argentina, cuando se vea que la vía reformista estaba totalmente cerrada. Por supuesto, no estoy afirmando, y con esto voy terminando, espero no... No estoy afirmando que la rebelión del pensamiento latinoamericano contra aquella tradición modernizadora no tuvo sus propias lógicas, lo que estoy tratando de mostrar es que el prisma urbano hace aparecer ante nuestra vista las valencias insurgentes que también habitaban a esa tradición modernizadora y que la radicalización sesentista movilizó, aunque muchas veces lo hizo, contra aquella. Por eso es importante en el libro la noción de ciclo. El prisma urbano permite poner en primer plano los hilos que conectan el momento desarrollista reformista con el momento dependentista revolucionario, de un modo que en general otras historias centradas en las ideas políticas o en los movimientos sociales no suelen enfocar y más bien tienden a separar. Y como ejemplo de esto muestro el modo en que las mismas instituciones y las mismas figuras de la trama panamericana formaron parte central de los dos momentos. La Cepal... ¿Dónde estamos? Ah, perdón. Con esto termino con el caso de Vicos volviendo a Rama, porque va a ser Rama justamente el que analice a Arguedas como escritor regionalista contra el impacto de las metrópolis en un trabajo sobre la transculturación narrativa en América Latina que está muy en sintonía con las denuncias del colonialismo interno, del modo en que las ciudades se fagocitan a la cultura interior y cómo a pesar de eso habían podido surgir en las regiones escritores como Arguedas, como Rulfo, etc. Pero lo interesante es justamente que esa reivindicación de la noción de transculturación se apoya en una matriz de larga duración del pensamiento antropológico que también estaba presente en la trama panamericana. Ahora sí paso a la Cepal, que en este periodo pasa del desarrollismo, el ILPES, el Instituto de Planificación de la Cepal, que pasa del desarrollismo de los polos de crecimiento a la urbanización dependiente de Aníbal Quijano que la desarrolla también en Cepal, su teoría de la urbanización dependiente se desarrolla dentro de Cepal. Es decir, de la ciudad como laboratorio principal para el desarrollo de la región a la ciudad como obstáculo principal a cualquier transformación del optimismo a la desconfianza, todo ese ciclo es recorrido por las mismas instituciones y las mismas figuras que habían construido la red de pensamiento urbano en los años 50 y 60 con un fuerte impulso de ideas y recursos norteamericanos, la Fundación Ford. En todo lo que tiene que ver con la red de pensamiento urbano, la Fundación Ford es absolutamente esencial. Entonces vamos terminando mostrando uno de los casos más expresivos de esta idea de ciclo y es aquí una figura muy trabajada por Alejandra Monti, Jorge Enrique Ardoi, que en 1965, tiene esta frase a mí me encanta, es casi como un poema desarrollista, es el optimismo, la idea de que la función integradora y el valor simbólico de Brasilia para el Brasil, el impacto geopolítico de la carretera de la selva del Perú, y lo digo así porque la enumeración es como una catarata, las grandes rutas que unen el interior del Paraguay y Bolivia con los puertos de Brasil y Argentina, la ruta panamericana, los grandes proyectos, etc., etc., demuestran que América Latina está avanzando hacia sus propias fronteras, es decir, colonizándose a sí misma, que era la gran ambición del desarrollismo en el periodo, pero que muy pocos años después, piense en 1965, 1974 va a decir no hay acuerdo posible entre grupos opresores y oprimidos para llevar adelante las políticas de urbanización en las que son imprescindibles los procesos de reforma agraria y urbana. Ardoi es un caso muy especial, entre las dos citas, entre 1975 y 1974, se convierte en una de las figuras principales en la construcción de la red de pensamiento urbano, formado como arquitecto modernista en Buenos Aires, con el consabido viaje a París, luego como planificador en Harvard, entre esas dos citas Ardoi justamente va a formar el Instituto de Planificación Rural y Urbana del Litoral en Rosario, inmediatamente después el Centro de Estudios Urbanos y Regionales en Buenos Aires, inmediatamente después en 1966 comienza a presidir la Sociedad Interamericana de Planificación por dos periodos, convirtiendo a través de una serie de acciones muy coordinadas con Guillermo Geise del SIDU, convirtiendo al eje Buenos Aires-Santiago en el epicentro de la red de pensamiento urbano, y fíjense qué fácil que se lee el ciclo cuando uno ve una de las iniciativas fundamentales de Ardoi en la Sociedad Interamericana de Planificación, que es crear la revista y la editorial de la Sociedad Interamericana, una editorial que si uno recorre los títulos se da cuenta que formaron el vocabulario de la ciudad latinoamericana en los años 60 y sobre todo 70, pero cuando uno ve comienza en 1971 con textos muy claramente de la modernización desarrollista, que no eran nada ingenuos por supuesto estos textos, que se eran cuestionadores, pero que estaban de alguna manera embarcados en la empresa de planificación desarrollista para pasar muy rápidamente a los típicos títulos que nos formaron en los años 70, donde más bien lo que se mostraba era la imposibilidad, la ingenuidad del planificador, la imposibilidad misma de la planificación. En ese mismo lapso de las dos citas entre 1900, perdón, en el lapso de esta transformación del mundo editorial de la Sociedad Interamericana de Planificación, entre 1973 y 1976, el eje Buenos Aires-Santiago se desmorona por los golpes de Estado en ambos países, el ciclo culmina mostrando que, como señalaba la frase de Ardoy, luego de haberse formado y haber formado sus instituciones, haber formado sus redes de pensamiento urbano, el planificador en América Latina ya no encuentra interlocutores en la política, no sólo porque se estaban verificando los golpes de Estado que terminaban con las democracias y ponían dictadura, sino porque en ese pasaje de la democracia a la dictadura se había puesto en evidencia el verdadero rostro del poder. Pero lo más interesante para mí, de figuras como Ardoy o como Gaze, lo que trato de analizar en el libro, es que nunca van a dejar de practicar un complicado pero muy productivo equilibrio entre la dinámica de radicalización que apoyan y acompañan y las relaciones de carácter fundacional, fundamental, yo diría, con la planificación reformista panamericana. Entonces, ahora sí, para terminar y volviendo a Rama, en ese mismo ciclo y en esas mismas tensiones se recorren en el libro analizando a tres compañeros de ruta, como los llamo, de la empresa planificadora, los historiadores y críticos culturales Richard Morse, José Luis Romero y, por supuesto, Ángel Rama. Ardoy también fue clave en darles lugar con la creación de algo que también muchos de ustedes seguramente o conocen directamente o han leído sus libros, que fueron los simposios El proceso de urbanización en las Américas desde los orígenes hasta nuestros días. Un simposio que comenzó en 1966 a desarrollarse bienalmente con cada uno de los congresos americanistas que se daban por todo el mundo. Ardoy con Richard Shed, el arqueólogo norteamericano, crearon este ámbito para discutir la ciudad latinoamericana, para conceptualizar la propia idea de ciudad latinoamericana, en los que la planificación justamente pedía el concurso de la historia para ajustar sus objetivos. Por cierto, el proyecto culturalista de Morse, Romero y Rama fue siempre marginal a la dominante sociologizante y economicista del pensamiento planificador de la época. Una dominante que está muy bien, de alguna manera, encarnada en la fórmula con que se convocaban esos simposios. Proceso de urbanización. El proceso de urbanización era un modo de estudiar la ciudad que implicaba enfocar fundamentalmente en sus procesos sociológicos y demográficos. Sin embargo, a pesar de esta marginalidad del proyecto culturalista de Morse, Romero y Rama, cada uno de ellos acuñó ciertas ideas, ciudad artificial en el caso de Morse, ciudad ideológica en el caso de Romero, ciudad letrada en el caso de Rama, fórmulas que fueron fundamentales para darle un contenido conceptual a la ciudad latinoamericana, ese tesoro tan preciado en el periodo. Ellos dieron sentido a una cultura urbana latinoamericana que iba a servir, ya en los años 80, de relevo de toda aquella empresa planificadora, y por ese camino ellos abrieron la posibilidad también de estudios como este, pero pudieron hacerlo solo porque también formaron parte de ese ciclo único de la imaginación social latinoamericana. Ese rol de umbral que tiene la obra de estos tres autores, la relación de compromiso y distancia que tuvieron con su tiempo, la vuelve una pieza fundamental para desde nuestra comprensión actual poder recuperar la intensidad política de todo el ciclo, el modo en que la ciudad integró los programas más ambiciosos de cambio como uno de los periodos en que con mayor fuerza llegó a formularse la idea de Latinoamérica como proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias Adrián por esta realmente brillante conferencia. Tenemos un tiempo para preguntas, comentarios, para tener una conversación del público asistente con Adrián. Simón nos va a ayudar con el micrófono. Aquí tenemos un micrófono para ir. ¿Aquí están pidiendo? ¿Sí? Ah, perdón, perdón. ¿Sí? Por supuesto. ¿Aquí? Sí, Macarena Cortés. Si puedo también. Gracias. Bueno, un millón de gracias por la exposición realmente interesante y provocadora. Y lo que queda para el futuro, ¿no es cierto? Sería la pregunta. ¿En Latinoamérica puede seguir construyéndose como un bloque cultural o no, digámoslo así? ¿Cómo lo ves tú en mirada hacia el futuro? Esa es la pregunta. Es una pregunta bien desafiante. Los historiadores tenemos la ventaja de que miramos para atrás. América Latina nunca... Yo lo considero como parte de ciclos que tienen que ver con el estado de la política, de la sociedad, de las ideologías. América Latina ha tenido momentos de mucha integración, de necesidad imperiosa por identificarse como una unidad cultural. Pero al mismo tiempo yo alerto un poco cuando eso se convierte en programa político-cultural sin redes de sustento. En el sentido de que... A ver si lo puedo decir de esta manera. Hay un nacionalismo latinoamericano que nace con las independencias criollas, que es un nacionalismo de élite, digamos, porque son las élites criollas las que imaginan la continuidad del imperio, de alguna manera. Y esos nacionalismos tienen un doble filo, tienen como... Voy a parafrasear a Claudio Magris cuando habla de Slapater, un poeta triestino que analiza muy bien, y donde dice... El nacionalismo tiene una gran productividad muchas veces como programa político y muchas veces como programa poético, pero como programa de conocimiento implica disolver la diferencia, convertir en unidad aquello que es heterogéneo, impulsar de alguna manera un rebajamiento de la complejidad plural de, lo piensa en una nación, cuanto más en América Latina. El problema del nacionalismo latinoamericanista y esta búsqueda ontológica de la identidad y de la unidad cultural es que por periodos tiene roles muy conflictivos, incluso yo diría muy negativos en el sentido justamente de ¿por dónde pasa? ¿Cómo definimos América Latina? ¿Desde dónde? Desde las élites criollas que son muy diferentes entre sí, desde los pueblos indígenas que estaban antes de llegar a la conquista y que se han ido reconvirtiendo y que han ido reconquistando señales de su identidad. Yo prefiero pensar en un escenario plural, en un escenario variado, en el que al mismo tiempo no se apunte solamente a una suerte de collage de identidades, digamos, irredentas, sino donde algo que caracterizó siempre a América Latina y al mundo moderno y al mundo en general, que es la mezcla, la penetración, la interpenetración, la transculturación de la que hablaba Rama. En el libro Transculturación Narrativa, Rama da un ejemplo extraordinario de cómo se puede ser al mismo tiempo radical y reflexivo en el sentido de ver, si bien él tenía claro que las regiones interiores, con toda la teoría del colonialismo interno, tenían que realmente imponer una verdad distinta de las metrópolis costeras, al mismo tiempo él no deja de ver que todo lo que entra por las metrópolis se transfigura con una flexibilidad extraordinaria, digamos, y que incluso los proyectos de dominio tienen, por la propia lengua que hablamos, una capacidad enorme de generar agencia propia. Por lo tanto, yo soy más partidario a pensar un escenario plural y dejar que los tiempos vayan construyendo esas redes que son esenciales, en nuestro campo académico no seríamos nada si no estuviéramos tan interconectados. Este libro solo se pudo escribir en un trabajo muy, pero muy, digamos, no diría coordinado, pero sí en diálogo permanente con intelectuales de Brasil, de Colombia, de Venezuela, que están trabajando magníficamente en sus propios temas y que, de alguna manera, estos diálogos, me parece, que son nuestra propia utopía académica de la unidad continental, la posibilidad de tener un diálogo muy rico que no disuelva las diferencias, pero que nos ayude a entendernos mutuamente, que ayude a la circulación de libros. Digamos, es más fácil conseguir un libro en Buenos Aires hecho en Madrid que hecho en Santiago de Chile, que hecho en Montevideo, que estamos cruzando con el barco, digamos. Entonces, yo creo en esos lazos, digamos, culturales que permiten una muchísima mayor comunicación y una muchísima mayor integración. Unidad Cultural lo dejaría para que la historia lo diga. Maestra Blanca, Universidad de Guadalajara, Blanca García. Yo sí. Sí, perfecto. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta más. Desde su perspectiva, desde toda esta experiencia que usted nos ha mostrado, ¿cómo debería ponerse sobre la mesa, sobre una mesa común, toda esta parte de la ciudad planificada basada en las cuestiones teóricas, con la ciudad emergente, que desde mi perspectiva está basada en la necesidad colectiva? ¿Cómo hacer, sobre todo por dos razones, por la cuestión de la academia y por la cuestión de la práctica? En mi experiencia estudiando estos temas, eso no dejó de estar nunca presente en los debates. Es muy interesante la experiencia de Ciudad Guayana. Fue la experiencia de planificación modélica de una ciudad nueva creada con todas las nuevas técnicas de la planificación. La primera es que se usaron computadoras para organizar el tránsito, por ejemplo, algo que luego se ha vuelto muy habitual. Hay una especie de resonancia de eco aquí, ¿no? Y, por ejemplo, el grupo de planificadores que trabajó, en realidad venía formado, el grupo de arquitectos urbanistas que trabajó en el plan, venía formado con lo que fue la figura que posiblemente transformó el pensamiento urbano durante las décadas del 60 y el 70, que fue Kevin Lynch, que acababa de publicar en el Joint Center for Urban Studies, el mismo centro que estaba planificando Guayana, acababa de publicar la imagen de la ciudad, dándole una participación fundamental a las representaciones de la sociedad respecto de la ciudad y no a las representaciones de la planificación. Lo interesante es que estos arquitectos, Aplear y otros, trataron de combinar ambas cosas y el resultado para ellos fue enormemente frustrante. Ellos terminan diciendo, el arquitecto no tiene nada que hacer con la ciudad real, que es una conclusión muy tremenda, porque si el arquitecto no tiene nada que hacer, el que sí tiene que hacer es el mercado. Y ellos no eran pro-mercado, ellos no decían, la ciudad tiene que crecer como le decía el mercado, pero al mismo tiempo no estaban encontrando la alternativa que le permitiera... Ellos decían, las ciudades en realidad tienen que funcionar como las ciudades medievales, y esto marca de alguna manera el peso que, sobre todo en la tradición inglesa, había tenido la recuperación de las ciudades medievales, que para el modernismo clásico eran absolutamente la bestia negra. Pero lo cierto es que se encontraban impotentes, y ahí surge la noción de participación, es muy temprana la noción de participación, estamos hablando en el Simba de los años 50, cuando ellos también, Pals Borda, Ernesto Bottier, notan que lo que los aldeanos saben sobre la construcción de sus casas y sus ciudades, ellos no pueden reemplazarlo con conocimiento y más bien tienen que trabajar con ellos. Son temas que recorren todo el siglo XX casi, por lo tanto, lo que diría es que tenemos que seguir tratando de encontrarle la vuelta, pero que los temas estaban y siguen estando, no cabe duda. Es evidente que la dinámica de las ciudades es muy difícil de atrapar en una disciplina, en varias disciplinas, en una mesa de trabajo, y que ese es el desafío principal que tienen las personas que tratan de intervenir en la construcción de ciudades. No que construyen ciudades, porque la construcción de las ciudades la hace la propia sociedad a lo largo del tiempo y a lo largo de las generaciones, pero dentro de esa sociedad hay algunas figuras profesionales, nosotros, que tenemos un rol diferencial, digamos. Y en ese rol me parece que este tema no ha dejado de batirse nunca. Y si no se le encuentra la vuelta, es porque es muy complicado. Tenemos dos preguntas. Adrián, muchas gracias. ¿Qué tal, Felipe? Tengo una inquietud muy similar a esta. En la medida en que tú presentas una historia intelectual fascinante, muy amplia, muy profunda, sobre la constitución de América Latina, las ciudades latinoamericanas y el urbanismo en América Latina. Pero lo explicaste al final también como un desarrollo intelectual, una serie de intelectuales que colaboran y contribuyen a la creación de estos discursos continuamente. Pero al mismo tiempo pareciera que estos conocimientos otros de los que hablabas anteriormente y los que acabas de expresar, solamente se vuelven inteligibles a través de nuestro propio discurso. Entonces, de una u otra manera, estos conocimientos que están en realidad produciendo la ciudad no están incluidos en nuestro discurso. Entonces, me interesaría ver cómo articulas tú esta conversación con las prácticas que no hemos logrado convertir en discurso académico y intelectual y que, por tanto, siguen estando ausentes de nuestro debate. Pero me extraña, Felipe, a ver, yo podría hacer una lista bibliográfica de textos que recorren por lo menos los últimos 60 años del siglo XX que se plantean el mismo problema y que dicen, bueno, hay que ver a los caminantes de la ciudad, hay que ver... O sea, el problema está presente. Lo que pasa es que es un problema difícil de concretar en políticas urbanas específicas, pero que se ha intentado y se sigue intentando. Yo, digamos, a ver, yo no creo que sea... Yo no creo que el problema sea novedoso para el pensamiento urbano. Lo que pasa es que no es sencillo resolverlo. Y Guayana, insisto, estamos hablando de 1960, cuando uno lee las conclusiones de los arquitectos que fueron a participar en Guayana con la mejor voluntad de hacer eso que Kevin Lynch decía, que es darle lugar a las representaciones de la sociedad, a las formas en que la sociedad imagina los bordes, los grupos diferenciales en que se autorrepresentan la ciudad, que venían con toda... Bueno, fue un experimento fallido, pero la voluntad era esa. Y con ese ejemplo yo podría dar muchos de voluntades similares. Seguimos probando, seguimos intentando, y me parece que no hay que dejar de hacerlo, pero no lo presentaría, digamos, como una reivindicación ajena a ciertas tradiciones del pensamiento urbano, que desde Patrick Guedes en adelante se plantearon... Digo, el observatorio de Patrick Guedes, ¿qué buscaba? Él decía, la ciudad la hace la sociedad, y la sociedad tiene que, por lo tanto, aprender a conocer la ciudad para tener mayores recursos para intervenir y no dejar que la ciudad se la diseñen unos profesionales apartados de ella. Estamos hablando de 1900. Entonces, a mí me parece que ese problema hay que trazar linajes en todo caso, y hay que reconstruir discusiones, y hay que ver qué conclusiones se pueden sacar de esas largas tradiciones de discusión. No hay que desaprovechar, no hay que tirar a la basura toda una tradición de discusiones pensando que hoy tenemos un problema completamente nuevo. Para eso están los clásicos. Cuando uno vuelve a los clásicos, y ahí yo me voy a permitir una pequeña diferencia con Javier y con la presentación del Congreso, digo, el buen vivir hablaba Aristóteles del buen vivir. Por lo tanto, a mí me parece que los clásicos están para eso, para volver a alimentarnos y hacernos entender que nuestros problemas más contemporáneos también pueden encontrar en ellos algunas chavos. Bien, tenemos espacio para una pregunta más. Luis Eduardo, tres. Ah, les propongo que hagamos las tres preguntas seguidas, y luego Adrián las recoge en conjunto para que luego podamos cerrar. Nuevamente felicitar la excelente presentación. Yo quisiera como cambiar de escala también. Una parte importante de la presentación habla de este esfuerzo por construir una especie de narrativa frente a la ciudad total. La planificación siempre trata de buscar esta idea del comprehensive planning, de manejar integralmente todas las variables, pero una de las cosas que ha venido ocurriendo en Latinoamérica, particularmente desde los 80 y los 90 en adelante, es que entre esta dicotomía entre la ciudad del mercado, más bien generada por el neoliberalismo, o la ciudad planificada, este deseo de control, más bien han ido apareciendo prácticas intermedias. Tú has escrito mucho también sobre lugares, no solamente sobre la ciudad ni el pensamiento, sino sobre calles, lugares, etc. ¿Ves tú en las prácticas emergentes en los últimos años, volviendo a la escala de la forma urbana, ciertas posibilidades de construir narrativas en Latinoamérica en torno más bien a las experiencias de la escala intermedia, podría llamar de la operación sobre el espacio público, más allá de este revival de Turner reciente, pero en torno a otro tipo de prácticas que han venido ocurriendo, otros nodos que se han venido dando en ciudades latinoamericanas en torno a la convergencia de comunidades, coproducciones, vivienda, espacio público, lo que ha ocurrido en barriadas en Brasil, lo que ocurre en Medellín, o en Colombia, o en barrios también en Ciudad de México, incluso en Chile, en torno a los temas de espacio público, comercio informal, etc. ¿Ves una oportunidad ahí de construir narrativas nuevas en una escala intermedia entre la forma urbana, las comunidades organizadas, la coproducción? Sí, la presentación ha sido una crónica hermosa y realmente yo creo que muy fecunda para intentar entender justamente los linajes. Propongo dos interpretaciones a ver qué parece. La primera es una cierta necesidad de ir antes de toda la cultura precolombina y también de toda esta historiografía que se concentra en los periodos que más o menos ha desarrollado. Todo el proceso precolombino puede darnos pistas muy contemporáneas para no poner la ciudad construida, la ciudad planificada, como eje de la interpretación, sino justamente el territorio que también se produce, ya no solo de forma autogestionada, sino que se produce por condiciones incluso a veces donde la planificación no es realmente pertinente o donde no es el hecho importante. Territorios simultáneos, tesis sobre la formación de la sabana de Bogotá, con todo un trabajo que intenta, desde luego, difuminar dialécticas comparativas con historiografías conocidas. Margarita Guzmán, el propio Ardoi, digamos, la historia de comparación entre Buenos Aires, Nueva York o París, también yo creo que cuando la escuché en su momento, hace muchos años, era también como un cierto intento de huir o escaparse de comparaciones que nos clasifiquen dentro de historiografías aquello concretas. ¿No será que contemporáneamente la ciudad real, el territorio real, la ciudad mosaico-territorial real, es una fuente para explicar también historiográficamente y, por tanto, en un congreso de morfología para explicar la propia ciudad más allá de los autores? Pero esto, por supuesto, no es ninguna crítica a esta hermosa conferencia que acabamos de... no conferencia, sino fundamentación del conocimiento. Yo creo que no solamente de la ciudad latinoamericana. Me parece que subyace toda una cosmografía que pertenece a un mundo intelectual mucho más amplio, digamos. Muchas gracias. Buenos días. Me presento porque no pude asistir ayer a la presentación del libro. José María Zquiaga, profesor de Madrid, la Universidad Politécnica. También felicitarle porque he asistido fascinado a este itinerario intelectual, esta historia intelectual, y que concluye justo cuando comienza mi experiencia directa. Conocí y estuve muchas veces con Jorge Ardoi y con Margarita Gutmann. De hecho, había un seminario en el cual, entre políticos e intelectuales, en el cual algunos jóvenes estábamos empotrados un poco indebidamente, pero en el cual había personas como Gina Rey de La Habana, el propio Ardoi, Margarita Gutmann, Carolina Barco, cuando se dedicaba al urbanismo antes de ser canciller. O incluso aquí en Chile, personas como Che Garay, que entonces era ministro de la vivienda. Y, por tanto, ya sitúan que son tiempos remotos, ¿no? La concertación, etcétera, etcétera, ¿no? Y mi sugerencia era que no se detenga en este tiempo, ¿no? Según hablaba, estaba evocando lo que yo he vivido como experiencias directas. Hay seguramente una segunda vuelta del pensamiento norteamericano en América Latina. Lincoln Land Institute, el Banco Interamericano de Desarrollo, el programa de ciudades emergentes y sostenibles disperso por toda América Latina, ¿no? Esto es casi una especie de segunda vuelta desde organismos multilaterales a esta idea de la Alianza para el Progreso, ¿no? Y es verdad que el tema empieza a ser estudiado un poco retrospectivamente. Habrá visto las últimas investigaciones, ¿no? Que se están realizando también sobre el doble, lo he expresado perfectamente, ¿no? El doble filo, ¿no? Que tiene esa presencia, ¿no? Pero con la sagacidad intelectual con que nos ha fascinado, sería muy interesante ver si podemos hablar y continuar ese discurso, ¿no? Casi hasta nuestros días con estas nuevas iniciativas, ¿no? Es más, animarle a que no pare su itinerario intelectual aquí y nos ilustre prolongándolo porque no existen estas visiones globales. No existen estas visiones globales y yo creo que es de las primeras veces que escucho una panorámica tan bien construida, una arquitectura tan bien formada del conjunto de lo que ha ocurrido en casi un siglo, ¿no? Bueno, la verdad que tengo que agradecer muchísimo los comentarios muy generosos y en realidad las preguntas son muy difíciles porque son preguntas para hacer hipótesis más de presente y futuro que de los temas históricos en los que yo me siento no más, digamos, más preparado en el sentido de que yo sobre el presente opino como un ciudadano que interviene mucho en los destinos de su ciudad pero que no tengo una investigación, digamos, que sustente el tipo de afirmaciones que uno puede hacer en un espacio de tanta profesionalidad como esta. Voy a decir dos o tres cosas simplemente. Yo creo que esas narrativas nuevas están ocurriendo, digamos, tenemos ya tres décadas de transformaciones en Río, Favela Barrio, en Medellín, que han modificado mucho nuestro modo de ver la ciudad, nuestro modo de ver la relación entre centros y periferias, etc. Me parece que están muy activas o que deberían estar un poco más en todo caso porque todas esas experiencias tienen las dificultades de la inestabilidad política de cada uno de esos países, lo de Medellín se cortó muy pronto y todavía uno ve el efecto extraordinario que ha tenido alguna de esas transformaciones pero que no han seguido alimentadas por una nueva energía política y sobre todo económica. Hay que tomar en cuenta, esto yo siempre lo digo en Buenos Aires, cuando algunas gestiones gubernamentales se llenan la boca con alguna política en las villas miserias. Yo digo, Medellín se notaba la importancia que tenían los barrios marginales en la política municipal en el presupuesto. Cambiaron el presupuesto, el presupuesto de inversión se volcó absolutamente a construir en la periferia los centros centros de mayor nivel educativo y cultural y en la conexión entre la periferia y el centro. Eso es muy fácil, uno ve el presupuesto, qué lugar ocupa la Villa Miseria del gobierno de Buenos Aires, qué lugar ocupó en Medellín y uno se da cuenta qué importancia tiene en todo caso la periferia para cada uno de esos dos gobiernos. Pero esas narrativas me parece que están y están bastante bien representadas, creo que uno hoy en día puede encontrar bastante material sobre ellas. La cuestión del periodo precolombino, solo quiero decir una cosa, si hablamos de América Latina, América Latina es un invento imperial y de la ciudad, de la colonización a través de ciudades, que es un experimento único en el mundo. No hubo otro imperio que creara una red de ciudades como la que se creó en América Latina. Si hablamos de América Latina, hablamos de eso. Si hablamos de periodos precolombinos, hablamos de culturas separadas, dispersas, que no tenían contacto entre sí y que no necesariamente pueden llegar a querer formar un continente culturalmente integrado. No lo sé, no lo sé, se verá en todo caso. Pero América Latina es una América Latina que comienza con una fecha concreta y sobre todo, como bien muestra José Luis Romero en Latinoamérica, las ciudades y las ideas, con las ciudades. Es desde las ciudades desde las que se piensa y se construye unidad de continente. Yo no digo que esto sea bueno o malo, es lo que ocurrió. Y si vamos a hablar de continente, a mí me parece que hay que hablar de eso. Lo demás es el modo en que nosotros vamos a integrar culturas superstites que no formaron parte de ese proyecto, que se integraron a la fuerza, o que en todo caso formaron parte de modo lateral. Me parece que eso tiene que estar presente cuando tratamos de conectar las culturas precolombinas con la idea de América Latina. Y finalmente, bueno, sí, por supuesto, la historia sigue, digamos. Uno elige los periodos por alguna razón. Yo encontré en ese periodo en particular una centralidad política de la ciudad que no he vuelto a encontrar. Y me pareció importante reconstruir eso. Las razones de eso y los efectos de eso. Razones y efectos hoy muy olvidados. Hoy cuando uno analiza los años 60, la ciudad no forma parte de los discursos. Y en ese momento era el centro de todos los discursos de las ciencias sociales. No había, digo, los centros que se creaban en esa época, que hoy son centros prestigiosos de ciencias sociales, el Cebrappi en Brasil, centro brasileño de planeamiento. O sea, la idea de planificación, desarrollo, vinculada a la ciudad y al territorio, estaba presente en todos ellos. Me parece que nos hemos ido olvidando de eso. Y de alguna manera el foco en ese periodo buscó volverlo a traer al debate. Muchas gracias, profesor. Les pido otro aplauso para Adrián Góreni. Muchísimas gracias. Insisto en el agradecimiento a los organizadores por la generosidad de traer estos temas que son un poco tangenciales, digamos, a lo que es el core, el centro del Congreso. Estoy verdaderamente muy honrado y muy agradecido. Pensamos que nada de tangencial, profesor. Muy por el contrario. Está en la médula de lo que hacemos y estudiamos. Muchas gracias. Los invitamos a ver un café a la esplanada del primer piso de la planta baja del edificio Fadeu. También les pedimos que revisen el programa, que lo estamos actualizando permanentemente en la página web del Congreso. Y partimos con las mesas a las 11 y cuarto.